Hoy mi hijo me ha preguntado, papá, ¿es verdad que mataste al papá de otro niño? ¿Y qué le has contado? La verdad, que fue un accidente, pero que fue mi culpa. Lo sabía todo, ¿eh? Que yo había bebido, que tú saliste disparado. Mi ex dijo que esa noche llegó llorando. Tengo miedo de perderle. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida.